Y hoy arranca la evacuación de pruebas en el juicio político del presidente Guillermo Lazo. Durante esta fase, la segunda del proceso en la Comisión de Fiscalización, se receptarán todas las comparecencias solicitadas por la parte acusadora, el acusado y los comisionados. También se valora la prueba de oficio requerida de diferentes instancias para la construcción del informe final que se presentará al Pleno. Recordemos que la primera fase culminaba el día de ayer, 16 de abril, y en el último día de presentación de pruebas del primer mandatario, a través del secretario jurídico de la Presidencia, envió a fiscalización un nuevo escrito solicitando más pruebas. Dos testimonios, uno de ellos de Jaime Condoy, exgerente de FLOPEC, y de Andrea Poveda, exsecretaria de la Comisión de Régimen Económico. También requirió los informes de fin de gestión de los últimos seis gerentes generales de la flota estatal, así como informes y copias y actas certificadas de más sesiones de la Comisión de Régimen Económico de la Contraloría, de la comisión que investigó el caso encuentro de la misma presidencia y de la normativa sobre las comunicaciones al mandatario. Previamente, el primer mandatario ya había solicitado, a través de su abogado, 32 pruebas documentales a diferentes instancias, como la Asamblea, FLOPEC, Fiscalía Contraloría y también la Procuraduría, además de 23 comparecencias. Anoche, también por el Sistema Informático de la Legislatura, se presentó el descargo del señor presidente, que será conocido por la Comisión de Fiscalización en una nueva sesión que tendrán esta semana, cuando se reúnan a concretar el cronograma también para esta nueva fase, que como bien lo dijiste, Meche, empieza el día de hoy. Escuchemos cuáles fueron las declaraciones del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. Yo tengo 24 horas como mínimo para convocar a la siguiente sesión, en la que conoceremos el documento de respuesta del presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, y también aprobaremos un calendario de comparecencias, tanto de aquellos solicitados por los interpelantes, cuanto de aquellos por el presidente de la República y los requeridos por los asambleístas, miembros de la mesa de fiscalización. Es decir, esta sesión nueva será el día martes. Justamente, Fernando Villavicencio explicaba que entre las 32 pruebas que primero solicitó, el primer paquete solicitado por el presidente de la República, están 19 pruebas que fueron descartadas dentro de la comisión, tanto al asambleísta Villavicencio como a Ana Belén Cordero, y esto lo que se ha mencionado por parte de los asambleístas, que proponentes del juicio político es que impugnarán estas pruebas solicitadas por el primer mandatario, veremos si lo hacen durante esta semana. Pero además, también por mencionar que ayer, minutos antes de que culmine este plazo de recepción de pruebas, el presidente envió un escrito de 38 páginas en la que presenta sus descargos y todos sus argumentos en defensa de este proceso de juicio político, entre ellos desvirtuando la acusación de presunto peculado porque aseguran que se tomaron las acciones pertinentes recomendadas por Contraloría y que uno de los elementos clave, que es esta carta remitida por el exgerente Stupiñán a la presidencia, fue tramitada de la forma correspondiente.